¡Suscríbete al canal! No sé, pero antes de empezar este episodio y una run Vamos a mirar que nos queda por aquí En el episodio anterior, vale, nos queda la copper esta o clove Vale, nos queda esta, el marcador oscuro de rango S Esta de aquí, rayo congelador ya hemos conseguido en algún momento Nos quedan dos cosillas por acá Y en ítems, uno, mina de proximidad El sintetizador de armadura, dos Tres y cuatro, este de aquí Siete y ocho y nueve Vale, creo que son unos... no he perdido la cuenta Ahí está el búho también Vale, aún nos quedan cosillas, sobre todo ítems pasivos Pues vamos a ir con... Vamos a ir con el piloto Vamos a ir con el piloto porque tenemos más margen de juego Podemos hacer más cosillas Yo creo que va a estar más divertido el poder abrir baúles cuando no podamos abrirlos Por no tener llaves Creo que está guay Dicho eso... A ver, a ver si nos sale algún baúl guay Buscamos baúles arcoiris, sobre todo, ¿no? Múltiples Y a darle caña El episodio anterior fue súper chulo Recomiendo mucho verlo si no lo habéis visto aún Y fue una partidaza Que aunque no íbamos ultra chetados Íbamos... íbamos jugando muy bien Ok Vamos, coleguina No quiero disparar el barril de arriba Que se me está resistiendo un poco Vale No me la ligue el fantasmita Ok, ¿dónde apareces? Una llave que no vamos a abrir O sea, que no vamos a recoger Y... vale, pues aún está lejos la zona La llave está bien Que no se haya salido, sinceramente Aunque garantizamos entrar a... A por Blobulor Si... si quisiese Ya veremos Si salen dos baúles de rango S O... Incluso dos verdes los abriría Verdes Pero si salen dos baúles verdes Probablemente... No vayamos a por Blobulor A no ser que después nos cuadre el tema de la... Ganzúa También podríamos decir 50-50 Pusar la ganzúa ya Y decidir después Si... si vamos o no Y que la ganzúa también tenga cierta decisión Aleatoria En... en si nos vamos a por Blobulor O no Las rangs van a ser... Más fuertes Siempre que pases por Blobulor Porque te da más cosillas Vale Esto era... Botas pesadas... Bueno No es que sea grandioso lo que hay por acá Eso sí Ya sabéis chicos Con piloto la regla número uno es Obtener un arma Decente Antes de ir a por el boss Vale Vamos ahí No le hemos... No le hemos dado a ningún pajarraco Pero bueno Bien Y teníamos por acá El primer baúl Que se trata de una birria de cofre marrón Con un ítem activo Que no me gusta nada Pero bueno Nos marca el camino al boss Ya ves tú Esto es útil... Pues no sé Dependiendo de si vas muy mal Pero es útil en el último suelo Ok No sé Podríamos intentar... Usarlo... Si tenemos poca armadura O sea poca munición Es decir... Vamos a por el boss Con la munición del armatocha Y nos lo cargamos O para forzar que nos saquen un arma En el boss Pero sinceramente deberíamos... Deberíamos de no forzar un arma en el boss Para que nos saquen íntems pasivos Porque son los que más nos faltan Muy bien Vale Pues vamos a ir por aquí De momento no hay mucho que podemos hacer 44 monedas Un par de blanks Un arma Por favor Necesitamos un arma para ir fuertes Fuera Malita Que veía ahí que ibas un poquillo Dirigida hacia mí Bien Anda Un mago aquí Ante de mí Anda Me han dado ahí en el último momento Pues ya me han dado Qué pena Fuera Fuera De hecho vamos a ir de aquí Y vamos a hacer lo que os he dicho Que si vamos a Blobulor Sea por la autoridad Ah Pues entonces sí que vamos a ir Sí que vamos Sí Vamos Aquí abajo Vale Un marín de estos rojos Y un marín normal El medio corazón No lo vamos a llevar Y Y aquí Un baúl verde Muy bien Eh Gran arma Pues 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 Yo creo que la jugada aquí va a ser Pillar la llave Venir por aquí Pillar la otra llave Venir por Aquí Ahora mira Leí que hacían las botas pesadas Porque no lo recuerdo Vamos a ver si conseguimos Matar al pajarraco Casi me da ya Qué poco me gusta No Odio este maldito suelo Con arbustos Por todas partes Me despista muchísimo Fatal Como con un arma tan chotada Como esta No hemos conseguido La munición maestra Del suelo Uno es tristísimo Así que esto tiene que ser Partida del clon Para Para que yo esté feliz Después Es que ya estaba el bicho Ya estaba el bicho Bueno A ver si nos dan algo P Bueno No está mal del todo No está mal del todo De hecho es bastante buena Aham Pues vamos a venir aquí a la tienda No sale nada Vamos a mirar rápidamente El tema de Las botas 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 Busca unas botas Así Ahí están Mítame mantener el equilibrio Aunque se le aplique Una gran fuerza No me interesa Y Pues Nos vamos El cañón luminoso No está mal del todo Así que iremos con esto Y Y nos vamos a hacer El suelo 2 Bien Bueno el suelo 2 El suelo extra Nos pillaremos Doble ítem De baúl Nos pillaremos El tema del boss Cuatro ítems Nos llevaremos Probablemente A no ser que haya algún baúl Marrón o azul Que entonces a lo mejor Lo ahorro con la ganzúa Y no nos da nada Pero en principio bien Bien Vamos siempre aquí Vamos Pues vamos a gastar El cañón luminoso Hasta Hasta que me canse La verdad Hasta que se gaste la munición Lo vamos a usar Porque está muy bien Y Y pues a ir avanzando Así por las alas Que creo Lo vamos a ir a hacer Lo vamos a hacer rápido Editar las alas Con esto Me han dado dos veces Un corazón entero Lo pillamos ya No pasa nada Estoy jugando así Un poco A ir rápido Por Este suelo Pues porque realmente Podemos permitirnoslo Ahora Que no nos quiten Mucha vida También es que Este suelo Tiene algunos enemigos Que son Complicadillos Bien Fuera No nos quedan Muchas balas Que rápido Se gastan Me haría que matar Tres carboneros Que son los que nos Quedan para conseguir Los desafíos de Frippel O sea Que ya están conseguidos Pero Hay ese desafío extra Y se genera uno más Y uno más Y uno más siempre Así que tengo ganas De De conseguir Vale Aquí Poca cosa Poca cosa Que por ejemplo Ahora ¿Qué? ¿Tiene sentido Usar esto? No No Porque No voy Mal Como para necesitar Ir rápidamente Al boss Y pasar del suelo Me parece Que es un ítem Activo Un poquito Que no sé Preferiría Que me posicen Durante un suelo El mapa O algo así Muy bien Que si hace falta Me carga Blue Lord Con el arma básica Y ya está Blue Lord No me preocupa mucho Como no nos da La munición maestra Ok Vamos a continuar Por aquí Fuera Vamos a ver Vamos a ver Que tengo Por aquí abajo Bien ahí Haciendo el Cruce Entre los enemigos Bueno Si no se dejan No se dejan Vale Otra Blank El problema El problema Es que no nos Sirve Para 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 Blobulor Para No 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 le vamos a usar A el Blobulor Probablemente La usaremos Mejor Para buscar La sala Sagreta O bueno A lo mejor Para 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 que no nos dé Blobulor Pero Lo que me refiero Es que No La usamos Como si fuese En el suelo Dos Tres Cuatro La guardamos Para el boss Y es como Que tenemos Más probabilidades De conseguir Una munición Maestra Vale Vamos a pillar El cañón luminoso Y Voy a seguir usando El armador Bien Por aquí Abajo A la izquierda Me imagino que habrá un camino Que nos llevará hacia otro baúl A ver que sucede Bien Uno fuera Y uno fuera Por los pelos Vamos Arcoiris Me lo pienso Me lo pienso No hemos estado aún En otro baúl Entonces No le damos Caña aún No le damos Caña aún Si el otro baúl Es marrón Entonces a lo mejor Abrimos este Con la llave Y el otro Con la Púa Ok A ver Que por aquí Quedamos en munición Tenemos que cambiarnos Sería bien que nos diesen munición Que ya nos han dado Una vez Pero estaría guay otra vez Uy Casi Bueno pues Seguimos aquí Entonces Si hemos estado Donde el otro cofre Ah no Aún no 91 monedas Que no está nada mal Bien Matamos a la seta Y por aquí Vamos Fuera Anda Pensaba que cruzaba Fuera 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 Mola que sean Disparos de colorines Eso me mola Que tienen colores distintos Ok Bueno Bastante bien Pues Muy bien Está chetado Y Nos iremos Luego a por Lo que nos den Bueno No ha estado nada mal Me molan las botas Estas Están divertidas Como veis Lo necesitamos muchísimo Pues vamos a tener que vaciarle Completamente todo Lo que viene siendo El La munición Del Del arma Bien Anda Andao No hay problema Pero no sé Vamos Plopulor No sé si comprar La mochila O no Nos dejan llevar Otro activo más Pero la cosa es que En cuanto me saca un activo Un poquito tal Voy a dejar el otro que llevo Entonces Podemos llevar tres activos Si Me parece la pena Gajarse 40 monedas Para Llevar un hueco extra Teniendo llevado un hueco extra Porque es lo que os digo En cuanto podamos Vendemos La brújula esta O lo que sea Lo que nos venga en gana O lo que más nos Mezca la pena Lo haremos O bueno Lo que suceda Porque a veces Tienes que dejar El hito más activo Y lo dejas tirado Y viene la rota Y lo roba No te dan Una oportunidad De venderlo Si te sale otra cosa Pues lo pillas Y ya está Vale Lóbulos muertos Y Buah Muy malo A ver Vale no La sala secreta ya está Tenemos un muncher Estoy puro usar el muncher Aquí tenemos dos llaves 36 36 Miramos las dos llaves Que están más o menos baratas Venimos por aquí Y nos la vamos a jugar Con el cofre azul Ok No me importa Vamos a romper el baúl Uy El baúl explota Y pues ya hemos estado En la sala secreta Que nos han dado El corazón ese adicional Bueno Cuatro corazones Dos Fuera Cuatro corazones Dos escudos Ni de cachondeo Voy a ir a la A la zona esta Especial La zona dos Pero vamos No se me ocurre volver Ni de broma Ya en el episodio anterior Nos hicimos Todos los suelos De un golpe Es la ran de todos los suelos Ya no pienso volver Pero es que Muy setado Tengo que ir para ahí Y es que Incluso así A lo mejor ni voy Hombre Si me sale el clon A lo mejor si me meto Bueno pues Se va a hacer ahora Un poquito lento Limpiar las alas Porque vamos a ir Con el arco No tenemos gran cosa Ok Vamos a ir por aquí Venga Ok No hay nada más Por ahí Nos tendría que encontrar Ya un arma El que yo sepa No tenemos munición De nada Vamos a mirarlo Perfecto Vamos a ponernos así Creo que le he dado Si Muy bien Cuidado que esa se está picada Vale Nos ha soltado por ahí Eso No Gracias a la velocidad De movimiento De ahí hemos podido activar Que es un ítem malo Con ganas este Como Dijeron Vamos a hacer un ítem malo Pues pon una flecha Que tengas que cargar un montón Y no quite tanto Y Solo una bala Solo una flecha Bien Vale Por ahí Por ahí también Bien Nos lo pillamos Para el armado Que yo creo que aguanta más Tiene menos balas Y todo lo que ¡Anda! Porque hay ¡Uh! ¡Uh! Lo que tenemos ahí Me gustaría saber Que alguien me diga ¿Por qué tenemos una llave ahí? Vale Hay que conseguir Cien monedas O curse O cien monedas O curse Vamos Por favor No nos tires las monedas Estás diciendo que consigas monedas No las tires ¡No! ¡No! Otra que he tirado Vale El boss Lo mejor sería conseguir curse A lo mejor podemos comprar algo Y Y obtener Un poco de curse De maldición No tires a los enemigos Por favor Ritz Tienes conseguir cien monedas Es que El problema es que Aunque consigan las cien monedas No voy a poder jugar el arcade Que es lo que me apetece Me apetece jugar el arcade Vale Tres monedas más Vale Tres monedas Baúl verde Bueno No está mal He jugado ahí un poquito Tal vez tenía que haber esperado Me estoy arrepintiendo ahora Me estoy arrepintiendo ahora Porque Es posible que Tengamos algo muy chetado Para comprar por tres Por tres llaves Y a lo mejor ahora Por culpa de esto No consigo la curse Y Y Y Arrepintiendo Y no es tan bueno esto Si os hubiese salido Polaris Me callo Un escudo Un escudo no es lo que necesitamos Necesitamos llaves Y monedas Bueno pues mira Me da igual Oh god Oh god Espérate No hemos estado en la tienda No hemos estado en la tienda O sea Vamos a conseguir tres llaves Casi fijo O sea Mi única oportunidad De conseguir Curse Va a ser Que haya La chica esta en la tienda Vamos chica de la tienda No Ay 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 Espérate Hay una cosa que desconozco Hay una cosa que desconozco Que es que si te tiras varias veces Puedes morir del todo No Me he caído sin querer Lo que viene siendo La puerta verde Te quita las monedas O necesitas solo las monedas Para entrar Porque una cosa es muy distinta A la otra Los escudos Vamos a ver Oh Oh Desde luego El corchete Estaría bastante bien ¿Va a ver El arcade? Vale Voy a hacer el arcade Vale Vale Me voy a poner con el ratón Un momentito Eh Venga Eh Ahí A ver Vale Ya le he liado mucho Ya le he liado mucho Porque ahora tenía que hacer Un tiro muy muy raro Caches en la mar Porque el tiro fácil Es este de aquí Así Vale Voy a mirar Eh Como lo hago En mi episodio viejo Vale Es un poco complicado Este Hay que ponerse Hay que ponerse Más o menos Ahí Y tal vez Un poquito más En el centro Y Hay que darle Justo Ahí Nope Vale Pues ahora ya Si que esto Ya no tiene Tanta gracia Pues quería Conseguir El El Guay Así que voy a disparar Sin Mirar Mis Antiguas Hazañas Y listo Bien Bueno Estoy contento Lo he hecho así En plan Pim pam Y ya está Toma esto Ese tío No me das uno rojo Bueno No está mal Pero No es lo que quería El colar de dientes de mimo Puede estar bien Yo le debería de pillar El Corchete Eh Bien De aquí no queremos nada Del alien De esto nos falta algún Atom de caos De cobre Nos falta alguno por pillar Azul No Los he pillado todos Alguna vez Muy bien La jugada sería pillar Estos dos de aquí Yo creo El colar de dientes de mimo Es que sería divertido ¿Puedo comprar Un par de llaves O algo así? Puedo comprar una llave Pues yo creo que compramos Una llave Bienvenido por aquí Y ahora venimos por aquí Y hacemos así Bien Tenemos cinco corazones Y Pues la sala secreta No tengo ni idea De donde está Que pena He perdido los dos escudos Que teníamos Bueno Pues si la sala secreta No está por ahí Ya Ya encontraremos el sitio Vale Tenemos algo tocho para No Esta no Por favor Tenemos cincuenta y pico Mi némesis ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va a liar al final Ya lo estoy viendo Como hace siempre Ya me hubiese dado Si no llegamos a la blanca Me daba ¡Vamos! Se ha pillado el nivel dos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Le he dado En la punta de la cola No me lo puedo creer ¡Ay! Bueno Al menos nos llevamos La munición maestra Pues Pillamos los créditos Y Rápidamente Bueno Si aquí no está Lo único que se me ocurre Es venir aquí Nice Vale Pues no necesitamos nada De aquí Podríamos pillar algo Teníamos el corchete Munición Podríamos pillar munición Para Para armar o no Si Nos la llevamos Nos la llevamos Porque no vamos a tener Que comprar nada Que pena No nos le han dado Un cofre rojo ¿No? En el En el arcade Una pena Bueno Me alegro de haberlo jugado Así rápido Y Sí que he intentado A ir a ajustar Pero cuando ya la he liado Pues Dicho Venga Y aún así No me ha ido tan mal 3 de 4 Bien Vale Vamos a usar el corchete ya Y vamos a ir por aquí Con El SAA ¿Cuánto tarda en cargar El corchete de nuevo? Hace de fuerte el corchete No sé si hacía algo malo Para el jugador Ver usar el corchete Vale Aquí vamos a pillar Ah Bastante fuerte Este también Ah No he llegado A donde venía Con el disparo Se le ha tenido Para lanzar otro Corchete Casi No está nada mal Eso Ya estaría casi Oh Tenemos ahí Maldición Por haber Comprado El El corazón Vamos a esperar Un corazón entero Lo pillamos ya Y vamos a ir a la tienda A ver que tenemos ¿Qué pasa si coges este Y el collar de Mimics Que llevo De dientes de No sé que pasará Estaría bien Que me saliese Un cofre de arcoiris Eso sería lo más divertido No puede tocar ahora Porque no puedo Ni imaginarme Como debe ser Un cofre de arcoiris Mimics Tiene que ser bastante Absurdo Si existen Ya el cofre Rojo Y el negro Son Súper Imponen Imponen mucho Los Mimics Rojo y negro No me quiero imaginar Un arcoiris Si es que existe No tengo ni idea Venga Siento que sea difícil Casi lo hago aquí Pero no me he animado Vamos Fuera A ver Esto tampoco es muy difícil Nada Es fácil Anda Cuidado No me acordaba Ya Es que Me he reaccionado Muy tarde Que guay va a estar Anda Este En ganaje de batalla En recarga activa Este es el Si Vale Este está guay Este para recargar Tenemos el tema De que si le damos Al botoncito justo Recargamos más rápido Esto lo hemos recargado Con la recarga activa Pues De lleno Genial Justo el que quería ¿Por qué diréis? Porque spawnean enemigos Y podemos usar el corchete Si consiguiese Pilarle el truco Al Cuidado Lo siento muy bien Venga ahí Perfecto Un poquito más Chicos A ver Es que apenas A ir a Pilares Y me han liado Un poquito Tenemos las dos blanks Vamos que nos llevamos La munición maestra Un poco más Nice Siete corazones Una llave Munición AK-47 Así me gusta Así me gusta No hemos estado En Dios Como hemos sido directos Debe de haberse me quedado El Activo de antes Guardado Porque hemos usado De void O algo del estilo Fuera Nos iban a ralentizar Bastante Eso se meten Debajo de la Creo que hay una sala especial Se meten debajo De la piedra Y Son unos pesados Creo que hay una sala especial No quiero eliminar el mapa Quiero la primera sorpresa Oh Si Sala de desafío Pues Me apetece Son divertidas Vale No podemos dar moteletas Apostamos Bien Cuidado Que no podemos dar moteletas Wow So hard Revolver Solete Pues podemos ir usando esta Mientras No es muy allá Pero oye Para enemigos como estos Usamos Tápadas Je Vamos a congelarlo Pasa Pero un poco Quieto Vale Acabamos de encontrar Nuestro arma Anti Mimics Wow Es que como me salga Es que como me salga El El Trébol De hojas Es que me parto De risa En esta run Porque haríamos Sinergia definitiva Entre Que mola El arma este De hielo Que llevamos Que llevamos El collar De mimics Y Claro Si nos tiene que salir Un cofre negro Y nos tiene que salir eso No creo que salga Pero es que si ocurre Sería increíble Nos empezarían a salir Baules Muy tochos Que capullo El mimic Bueno Vamos a congelar Si es que está muy bien pensado Fuera Fuera Hombre Cuando se haga uno rojo Lo dejamos que pegue Bueno Está mal Da gusto Da gusto Jugar así Bien Vamos a Venga No está mal El todo Supongo Podríamos rápidamente Asegurarnos Con el Revolver Sonrisitas Este El revuelver Solete Bien Así estoy bien asegurado Por aquí abajo No hay nada Y Pues vamos Por aquí Tenemos el corchete Para usar Pero yo creo que Lo podríamos guardar A lo mejor Bueno Depende de que salas Salgan Cuidado Aquí con los Cuatro bichos Fuera Paso de vosotros Está genial El corchete Otra Blank Esto parece Que nos quieran Decir algo En plan Vea la sala Segreta Que está Chetada Rich Pues ahí No está Que sea otro sitio Donde podría estar Fácil Vale Hemos usado Una Blank Para Para Estar Para aquí En la sala Segreta Uy Esta sala Hubiese estado Bien Usar El corchete Pero la otra También era un poco Pesada Por el Que estaba Defendiendo Pero yo creo Que hemos hecho Más o menos bien Y Pues vamos Por aquí Y muy contento Con esta run Estoy contento De llevar Siete corazones Y Me veo fuerte Ok Pues he visto Que en Que en A supli drop Van a meter El guardado De juego Pero de una forma Muy curiosa Tienes que ir a una sala Que es como una bala Quirogenizada Y te metes dentro Y paras el tiempo Y entonces te puedes Puedes guardar así Está guay Yo creo que aunque Te salgas Va bien De todas formas Da Unidadito aquí Me están Cerrando un poco Bien Vale Eh Corchete Ojo Adios Anda Que no son el número De cargo Vale Ah Pero hemos Debilitado muchísimo Bueno Pero está bien Saber que no Te cargas A los De oro De golpe Vamos a pillar Esta Que creo que la vamos A usar bastante Ah Es una bomba Congelada Anda No me había dado cuenta De que era una bomba Dentro Anda Vale Vale Ahora entiendo Ok Vamos a pillar Nuestro arma Especial Nos han dado Una llave Bueno Está graciosa De arma Ah Yo Esos Esas cosas Siempre explotaban Pero no me había dado cuenta De que era Es Es como una granada Si Ahora que me fijo Este arma Con balas más fuertes Yo creo que tiene que ser Más o menos buena Está graciosa No sé Para lo que es Esta sala Nos sirve Tenéis que tener en cuenta Que esta arma Es de Del peor rango Que hay Así no me parece Mal el todo Vamos a gastar Esto Vaya Fuera Me habéis cansado Ahora Quiero que congelé Esta muy cheto El tema es Que no tiene Muy buena Precisión Fuera Ah Pues Vamos a seguir Con la SAA Y vamos a Seguir usando La que es bastante buena Fuera Cuidado Con el bicho este Cuidado Cuidado Estoy usando La recarga activa Ahí lo hemos conseguido Un par de veces Pongo así por aquí abajo Desde luego Creo que no vamos a necesitar Más La ganzúa Lo menciono Porque tal vez Cuidado Cuidado Tal vez teníamos que haberlo congelado A ese slime Si yo lo teníamos que haber congelado Teniendo la oportunidad De hacerlo Con algunas armas Que tenemos Fuera Así de fácil Y seguimos Está muy bien el corchete Venga Venga Hombre Da gusto Da gusto Limpiar tan rápido Pues No sé Para que se haga más Es que ya está Siguiente esa mala Se hace muy llevadero A ver Otro Lank Estamos como Como muy rápidos Y eso está bien Oh Me han dado Venga Venimos Cuidado 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 Vengo Torcho Y tenemos aquí Un Mimic verde Tenemos este arma He dicho Que cuando haya uno rojo O uno negro O uno arco iris O lo que sea Le damos caña Pero antes no Oh god Perfecto Vamos fuertes Boss Boss me imagino Boss Con AK-47 Y con El armago No puedo Que quiero que sea Pila de asesinos Creo que es Creo que es el peor Y Casi me dan Bueno Ya empezamos Con el ataque De la muerte Me hubiese salvado Pero paso Bien Estamos en una muy buena posición Muy bien Muy bien ahí Bueno Estamos haciendo más o menos bien El problema El problema viene ahora Con este ataque Mucho buena Ahí Es Wow Que bien Ni una blanca Como os he usado Para esa zona Me refiero Perfecto Tirado en este ataque Me la juego Que no me la juego Quería decir Que cuesta comentar Cuando estás luchando Contra el sacerdote Últimamente le he pillado Bastante el truco También vamos fuertes Más o menos No Bien Tenemos una blanca Más Ya no Vamos 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 Bien Hazme ese ataque Vamos Nice Otro corazón más Oh yes Toma ya Joder Si ya pensaba yo Que en el episodio anterior Habíamos sido un montón De vida Y un montón De escudos Esto ya no sé Que va a ser Porque Tres Seis Nueve Tenemos Una tienda Que eso puede estar Muy interesante Con 82 monedas Anda Que no me los he cargado Que cosa más rara Ha pasado ahí Vale A hola Y adiós Pues Ya está Chicos La sala secreta Podría estar aquí Ay no 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 Que se pone a disparar Dispara 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 Dispare Podría golpearme De alguna forma Porque si me golpeaba De alguna forma Podría usar un escudo Y Un escudo Blanco What What Vale esto es bastante raro Si Me lo llevo Me lo llevo Si 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 De buena gana Bueno vamos Va a ser una partida Esto No se Tiene muy buena pinta Ahora tenemos un activo Que es magnífico Doble activo Magnífico El corchete Destruye Pero es que El fogueo Defiende Defiende muy bien Problema actual La munición Toma ya Justo lo que quería No me preocupa Que sumone nada De los bichos que sumone Asume bastante Subclones Hay cuatro escudos Nueve corazones Bueno esto hace 40 episodios No pasaba Vale espérate Me da tiempo a reaccionar De sobra Fuera 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 Mucho más feliz Tú También fuera Bien Toma ya Justo lo que quería Parte 17 En algún momento Usaré el corchete No se me olvida Uy Como se me lo han llegado ahí Vamos a ir por aquí arriba No le he bajado Tanto a la vida Como quería con el Con el corchete Pero bueno Hombre Un baulcito Rojo Negro ¿No? Para Para las risas Yo espero que tengamos Un poco de suerte Al menos No sé Un doble verde Pero de verdad Espero Que nos haya algo Divertido Que el guay de verdad Sería el arcoiris ¿No? O Uno negro El uno negro No pero un arcoiris Mejor Vale he usado La blanca Un poco más tarde Lo que debería Bien Necesitamos munición Bien ¿Y munición de qué? De armago Nos vamos a pillar Y vamos a ir con esta Que no la hemos usado aún Y no es mala Que no me olvido de ella Muy bien A ver si consigo un poco De munición Para la AK-47 ¿Qué tenemos aquí? Bueno Lo de momento Lo vamos a dejar ¿Por qué? Diréis Pues porque Si es el El baúl De más nivel Del suelo Lo vamos a matar Matándolo Sin congelarlo Es gracioso Porque El que está maldito En esta sala Es un bicho De hielo Pero parece de fuego Y crea fuego Ok Ahí Coneditas Por desgracia No creo que podamos Comprar mucha cosa Ay Que pena No pasa nada Nos he quitado ahí Un poco de vida Que no deberían Pero bueno Fuera Bien AK-27 Please Y vamos a ir Por aquí En algún sitio Están Viándome No Vamos Corre 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 Un nuevo caos Y me ha dado de nuevo Vale Vamos a ir por aquí A estos dan más dinero Vamos a dejar que vengan para acá Nos llevamos bien Y no Y no caen abajo No quería que Perder esas moneditas No ha pasado nada Ok Dos balas Una y dos Vale Cero balas Uy ¿En serio? Con esta virgen de Izen Vamos a atacarnos Hombre Son los balines más fáciles del juego Pero LOL Es súper mala esta arma Bien Ahora llegan mis dudas Yo creo que van a ir al SA Venga Venga ¿What? Una llave Y munición No sería así Bueno Es lo que hay Anda Espérate Espérate Fuera Fuera En serio Bueno Pues nada Vamos a ir a Por el baúl verde Hombre En lo de los dientes de Mimic No está No está tan mal La verdad Pensaba que era un item Menos fuerte Pero Por dos llaves Merece la pena Vale Este es el que vamos a pelear de verdad contra él Y vamos a usar La pistola normal Venga Wow Muchos de los Mimics Son unos bichos chulísimos Cuidado Uuuu Nice Muy bien Buen, buen item Buen item No No ha pasado nada Esta pistola Si estás a corto alcance Hierro grande Pues Hace bastante Pupa Pero si no La heroína No la llevamos Así por la cara Pues Así Están contentos Muy buen item No me hace Bueno Realmente es más o menos igual Vale Y aquí Lo que vamos a hacer es Darle el Vale Y nos curamos Vale Probablemente sea aquí el boss Vale Acertado Salen las puertas Épicas Sale el polvillo Estoy Ah vale La heroína Así con la heroína Venga Anda Que ocurre el primer disparo No conseguimos el décimo corazón La heroína La heroína es un item Bastante tocho No sé cómo es De rango B Y no de rango A Lo mismo me pasa con Polaris Que no sé cómo Cómo puede ser De rango B Bueno Pues nada Aquí Disfrutando De matar al dragón Que tampoco Creéis que va a pasar Mucha más cosa Vamos a usar Un par de blanks Uy Casi lo hago Y un poquito más A lo mejor Pues Luego voy a vender Un item más Bien Otra vez Otra vez Estoy haciendo esto Estoy haciendo esto Para Para ahorrar Balas Ahora sí que no Correa Eso sí que no Eso sí que no me había hecho Nunca El dejarme ahí Estancado En medio De la ráfaga Bueno pues lo tenemos Casi Muy bien Bueno Tres llaves Dos blanks Estaría bien tener el collar este Para que nos saliese cosillas No es un collar Es un anillo De De cofres Para que nos saliese Ni cosillas guays Bien Ahora sí que sí Me vais a disculpar Vamos a usar la K-47 Para bajarle rápidamente la vida Y en siguiente La vamos a usar Simplemente El armágono Y listo Tenemos la blank esta Muy bien Vamos aquí No necesitamos ni usar Y Corre Por no usar Los dos últimos La recarga activa Se me ha hecho un poco raro Usar la recarga activa Anda y me he dado Tenemos la rascaluna Para vender Por vida ¿Y qué más? Vamos a ir full vida Bien GG Arma dragón Un montón de moneditas Y Venimos por aquí abajo Vale La zona secreta Ya la hemos encontrado ¿Qué podemos dejarte aquí A la venta? Pues te dejamos esto Y te dejamos Esto ¿Sabéis qué? Mejor esto ¿Por qué? ¿Qué diréis? Pues Porque la otra nos va a ayudar Para encontrar el muncher Tocho El tocho muncher No nos dirá nada nuevo ¿No? La podemos llevar Solo porque tiene un Un shader ahí Guay Bueno pues Llevamos el El corchete Eso va a ayudar Y nueve corazones Estoy contento A ver si no nos cuesta Mucho el infierno Estaría muy bien Cargarse dos niches Seguidos La verdad Llevamos armas buenas Pero me da miedo Usarlas Entonces vamos a usar Unas que son Mediocres Como por ejemplo Hierro grande Y El Cañón luminoso A ver Ah no La heroína La heroína Vamos a ir usando la heroína Que además Para voces es lenta Pero para salas así Es bastante rápida Cuidado este tío Una blanca Que nos llevamos así De risas Vale Es esto El motivo básico Por el cual he pillado He vendido otra cosa Y no Y no la rascaluna Porque nos va a ayudar Para encontrar La sala secreta Y la verdad Me daría bastante ilusión Fuera ¿En serio? Eso ha sido bastante curre Fuera Cien A ver Esto nos debería de costar Tenemos tres blanks Pero claro Solo quiero usar una Vamos a ir por aquí Es que si encontramos La sala secreta De este suelo Munches rojo Y empezamos a darles Ahí armas Y es que probablemente No se escupa Un arma buena No tenemos vida Vamos a matar El de abajo Bueno En el centro Ahí está Bien Ahora vamos a matar A estos Este La gracia de estos bichos Es que van Haciéndose más fuertes Simplemente Con darles un toque Venga Ahí ya está En el siguiente nivel Venga Que se ponga ya En el siguiente nivel Y Ahora explotará Y ahora lo mismo Con el otro A este le cuesta más Subir de nivel ¿No? ¿Engordas ya? Vamos Se engorda ya No quiero gastar Más balas Hombre Ahí está Engorda Y ahora un toquecito Debería explotar Que al ser campeón Le cuesta más Pero bueno Es algo que hacía yo mal De De explotarnos Estos a balas Dios La oscuridad Fuera de ese bicho ¿En serio? Bueno Pues ya se ha ido Aquí a blank Entonces no necesitamos Nada Bien Cuidado con todos Los slimes Si te hace daño Por contacto Anda Ese también No sé si será También Uno malo Vale Vamos a hacer una cosa Que se me ha ocurrido Nueva Que es usar La blank activa En cada sala ¿Podemos hacer eso? Porque de hecho Sería el calzoneo máximo Muy bien Vale Estamos haciendo genial En esta sala Casi casi Podemos usar La blank No Este chungo Ubre Casi casi Podemos usar La blank No Vale Seguiré buscando Mi sala secreta Apareamos Y paramos Pero es bastante curso No sé por qué Vale Que sea El infierno Pero aún así Me da la situación Que tenemos Muchísima Vale Si ya está Al máximo nivel Que se suba Al siguiente nivel También se suba Al siguiente nivel Usamos la blank Vamos Ahí está Como no encuentre La sala secreta Me voy a cabrear Va a ser muy Muy decepcionante Porque Es súper probable Que consigamos Un arma de rango S Muy bien Ahí Vale Tenemos el corchete Para usar Pues venga La siguiente sala Toda para el corchete Súper buena sala Para usar el corchete Gracias a eso Hemos comprado tiempo Hemos engordado En los slimes Al máximo nivel Anda Vale Aquí no necesitamos Usar la blank Anda Lo oscuro Bien Vamos a ir por aquí Están todos Están todos Malditos Están todos Malditos Estoy matando Primero a los Pequeñitos Porque como hay un montón De pilares Puedo más o menos Defenderme Bien Vale Me imaginaba Que eso podía ocurrir Creo que debería De acercarme más Ahora que puedo Aquí Y así No me he puesto tanto Uy Ahí con calma Bien Wow Está complicadito esto Eh Me ha dado Pero uno normal Fuera Fuera Bueno Medio corazón Aquí ya hemos usado Blank Que yo recuerde Si pulsamos Ahora aquí No está Sala secreta Me imagino Que puede no haber Lásada Aquí En este suelo Pero Me diría mucha pena Eso Bien Aumentando De nivel A ver Se ha engordado Venga Ahora el otro El rojo Ahora este de aquí Vale Ya están los dos al máximo Y Bumba Bien Le damos munición para heroína Y pues Diría que eso está ganado Más o menos Ocho corazones y medio Con el poder que tenemos Actualmente Solo Nos podría Matar Un crash Que se vaya La luz Y Que Empece a manquear Mucho Y el policía El policía Entra en lo primero Pero es peligroso Policía Bueno Hemos dado ahí En serio Cachis a mal Ya me lo sabía yo Vale Creo que le he dado ¿Dónde está? Vamos Ok Aquí no hay nada Primero los slimes Que son los peligrosos Si puedo darle ahí Uy No he dado Tengo que ir o dejar El slime en el último Mucho cuidado con este Ahí va el rosa Bien El relanc Vale Aquí parece que no hay nada Estamos haciendo un análisis Intensivo del infierno Aquí vamos a usar La La blanca Muy buen ítem La blanca Que se carga tan rápido No ha habido suerte Estamos todos ansiosos Esperando a encontrar La La sala secreta Lo siento Pero nos vamos a hacer El suelo entero Porque me siento fuerte Y Y quiero ese ítem De rango S Es imposible Ítem de rango S Desde luego Aquí no No va a haber nada En esta sala Pero mira Nos llevamos más munición Por si la necesitásemos Bien Nunca entenderé Por qué sale un pequeñito De los slimes Vale Vamos a botar aquí al tocho Que te lo cargues De los golpes Con Con este arma Está muy muy bien No verdad No se ha ido Creo que no Fuera ese bicho de ahí Es chungo No se ha ido La sala No Quedan tres sitios Quedan tres sitios 111 balas O sea Casquillos Como nenas Vamos a pillar por aquí Tres salas Me imagino que a lo mejor Se abren en dos o tres más No lo sé A ver Cuidado No sabes difícil Vale me ha dado No me ha gustado ahí Como me han pillado Tantas veces Nada Pues nada Hemos hecho ahí Una investigación Avanzada En serio Aquí tampoco está Sacereta Como para encontrarla En una run normal Y digo una run normal Porque Es que vamos Con El fogueo este Ese bicho hay que matarle Lo tanto posible No Y aquí me van a atascar Necesito algo que congele Qué bien pensado Pero no la líes ahora Vale bien Si fuera Pues sí que me he quitado vida Qué pena Para mí esos son los más tochos Y los más chungos También os digo Que tenemos cinco blanks Vale aquí Podría estar Nuestra saleta Ahora miramos Hola Nada de nuevo Se ha ido dos Cuidado Vale bien Uno fuera Vale Vamos a venir aquí Ok Nada de nada Quedan Dos salas Se podrían dividir en más Y se dividen en más Vale Vale vamos a ver Nada de momento Ahí no puede estar Bueno pues si alguien tiene dudas Este arma si genera Las zonas Abiertas Pero ya en episodios anteriores Lo hemos hecho justo con la rastaluna De hecho no sé si antes Lo hemos Hemos abierto Un pasadizo No Que nos quedan Dos o tres salas Dos Me ha dado Fuera ese Por ahí Nada nada Me voy a ir sin Sin salas heredas Ya lo estoy viendo No no El cachondeo sería Encontrar la sala secreta Y que no haya un Muncher rojo Oh Buah Lo que acabo de decir Ah no es Muncher Y por qué no aparece Y por qué aparece verde En el Ah pues Que OP Vale Pues creo que me va a dar Un arma Ahora si La primera O la segunda Una birria Ahora enorme A ver No nos dan nada No nos dan nada No nos dan nada Hemos logrado Lo que todos Estábamos esperando Encontrar El extraño Y ancestral Muncher rojo Del infierno No nos dan nada De momento Vamos con la SAA Vamos Nada Nos tienen que dar algo Si habían metido 6 o 7 No me lo creo Rompehielos Venga A ver Nada La única más Que podría meter Es esta ¿Cuántas he metido? 6 7 Ahora digo Que son 15 las que necesitan A ver pues No me parece ni medio normal esto Podríamos ir a esa sala secreta Podemos hacer algo con los No hemos usado casi el corchete Por cierto Pues Es que el armagro no me va a llegar Para matar A todo Me podría ir con la heroína No debería Debería intentar ganar la partida La verdad Vamos Vamos a ver que pasa También tenemos muchas blanks Y tenemos el fogueo mayor Con la heroína Me imagino le voy a bajar la vida Al 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 1 Si Yo creo que podemos tirar La AK-47 Vamos a tirar la AK-47 Y si muero Pues muero Pero bueno Tenemos 5 blanks Venga va Que pena Si hubiese sabido Que iba a pasar esto Lo hubiese usado Vamos Danos algo Hombre Puh vale Bueno Pues Me gustaría hacer un recuento De De cuanto hemos metido Vamos a ir con la heroína En cuanto genere Los bichos Hacemos el corchete Se la liamos al liche Uy Que cerquita ha sido El disparo Bien De manera de volver a usar el corchete Muy bien No Me ha pillado ahí Muy bien Con ese corchete Listo Para cuando vuelva a sumonear Cementerios de esos Lápidas Bien No Me ha dado un montón Chicos No es bueno esto Ahí está Y nos ponemos En el fuego mayor Tendríamos de tenerlo Más o menos Tres corazones y medio Mientras no me salga Un liche Muy tocho Yo creo que con cuatro blanks Yo creo que no lo hacemos Todo sea por el munche rojo Y una futura run Chicos Muy bien ¿Se puede pasar esto? Sí Sí Vale Vamos a empezar a usar el armágono Vamos a usarlo un poquitito Vale Se han dado una vez No hay más blanks ¿Sí? ¿En serio? Me caí todo el ataque ese De naices No me gusta tampoco este Así que vamos a echar el fuego Así que le ha parecido inútil Cuidado Anda Dos corazones Tres blanks Ya está justito, ¿eh? No Qué penas Llego a saber que Qué pena No sé si me hubiesen llegado a dar O sea, me puede Que no sea campeón, por favor Que no sea De este campeón Irradiado Uy, uy, uy Ya pensaba que lo era Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Paso Paso En otro momento, colega En otro momento Si quieres Me lo haces Ahora vivo con la ilusión De matarte Por segunda vez seguida En dos episodios Uy Casi me pilla Muy bien Activado ¿Sabías que A Ritz nunca le ha dado Ese ataque de Andor? ¿Qué dices? ¿Se me ha acabado ya? Bueno, esto ha sido un poco arriesgado Tengo la blanca No me apetece Del todo ¿O sí? No No tenía No tenía que haber dado El gustazo de darme No Perfect timing Ahí No tenemos más blanques Lo que haga No lo tenemos que comer Uy Casi me da ahí Lo tenemos Lo tenemos Y Oh yes Dos nichos seguidos ¿No puedo dispararme? Anda Vaya Quería probar O sea No le iba a disparar Pero quería probar Anda Y va a volver a salir Del verde Que raro Bueno 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 Pues Nada Dos nichos seguidos Bastante contentillo Esta rana ha sido también muy entretenida Nos hemos hecho todo en infierno Y He estado curiosa Madre mía Dos veces seguidas que vemos esta escena Ahí está Libre de la mazmorra Colega Bueno Vamos a echar un breve visual A lo que no hemos obtenido Vamos 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 A ver Pues no Pues no es tanta cosa Ah vale Que hemos dejado todas las armas O sea Eso es casi todo lo pasivo Y Bueno Casi todo lo que no son armas Está bien O sea En esta ocasión Excepto la primera Y la Y la última munición maestra Hemos conseguido todas Lo cual tiene Tiene gracia Porque en la división anterior Conseguimos la primera Y solo la quinta Así que entre las dos partidas He conseguido un logro Funcionan así las cosas Bueno Como sea chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio de Enter the Gungeon No ha estado nada Nada mal Me ha pasado muy bien Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y hasta otra Bueno No hemos conseguido Creo que ninguna cosa Para Para el Ammonomicón De desbloquear De coger por primera vez un ítem Habrá que seguir probando Chau Chau